No me hagas llorar No sé qué voy a hacer Piensa bien lo que haces sin querer Piensa en el cariño que te di Y el amor que un día tuve en ti Si ya ese amor no existe en ti Vida mía que será de mí Ven mi amor con tu mano en la mía Y tú puedes sentirte mejor Amame como siempre lo hacías Y dime palabras de amor Ven mi amor con tu mano en la mía Y tú puedes sentirte mejor Amame como siempre lo hacías Y dime palabras de amor No me hagas llorar si no hay razón Para lastimar mi corazón Sin tu amor no sé qué voy a hacer Piensa bien lo que haces sin querer No me hagas llorar si no hay razón Gracias.